Ay, hola que tal a todas las mamitas Como se ha portado las notas y chiquitas Y los chiquiticos se que andan haciendo Como se ha portado toda la racita Hola que tal, hola que tal Ay, pero ay, hola que tal Y las mamitas como están Hola que tal, hola que tal Con tu vista en la güerita esa yo quisiera bailar Hola que tal, hola que tal Ay, con el pelo, pero, pero, lero, lero, lirola Hola que tal, hola que tal Y el sabor Seca Ay, hola que tal a todas las mamitas Como se ha portado las morenas y chiquitas Y toda la racita bailando y bailando Y su pipiripao, cantando y tocando Hola que tal, hola que tal Pero la verdad es que me llamo Marianito Hola que tal, hola que tal Ay, pero ay, hola que tal Y las mamitas como están Hola que tal, hola que tal Ay, con el pelo, pero, pero, lero, lirola Hola que tal, hola que tal Y la verdad es que me llamo a las mamitas Y yo, papá Hola que tal, hola que tal Grupo secreto señores Bienvenido Bienvenido Cuando con mi suera y mi suero También llegué a mi nera a hacer una excursión Había una tribu dignas que comía carne humana Pero nos atraparon, no escuché lo que pasó Mi suera que era gorda la agarraron primero Me quitaron la ropa, el truco se la comieron Así que mocorón, no queramos comelo Te digo a mi suero, usted me lo como yo Lo tomo de la mano y si lo llevo Y es que me fuera algo blanco pero así se lo comió Te comelo mi suero, te comelo mi suero Ay, hombre mocorón, no te comas a mi nera Te comelo mi suero, te comelo mi suero Ay, hombre mocorón, no te comas a mi nera Y por mí El que me fuma blanca la nave mocorón Dijo yo a esta negra, me la como el mondongo Le quito los zapatos, la ropa y la peluca Y en un cazo de grande le echo muchas verduras El caldito tan bueno se manda un poco comer Pero si no me pelo, me comen a mí también Te comelo mi suero, te comelo mi suegra Ay, hombre mocorón, no te comas a mi nera Te comelo mi suegra, te comelo mi suegra Ay, hombre mocorón, no te comas a mi nera Muévelo, muévelo El que me fuma blanca la nave mocorón Dijo yo a esta negra, me la como el mondongo Le quito los zapatos, la ropa y la peluca Y en un cazo de grande le echo muchas verduras Y el caldito tan bueno se manda un poco comer Pero si no me pelo, me comen a mí también Te comelo mi suegra, te comelo mi suegra Ay, hombre mocorón, no te comas a mi nera Te comelo mi suegra, te comelo mi suegra Ay, hombre mocorón, no te comas a mi nera Uy, 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 uy Un, dos, tres, cuatro Música Se vinieron Se vinieron macho y mula Música 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 Y papas dijo Floro Nos vamos bailando hasta Tongo Nuevo León Música 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 Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene un hermoso y lindo cafetal Tengo mi cafetal y tú no me quieres más Tengo mi cafetal y tú no me quieres más Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal y tú no me quieres más Tengo mi cafetal y tú no me quieres más Aunque la gente vive criticándome pasó la vida sin pensar en nada Aunque la gente vive criticándome pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene un hermoso y lindo cafetal Tengo mi cafetal y tú no me quieres más Tengo mi cafetal y tú no me quieres más Tengo mi cafetal y tú no me quieres más Tengo mi cafetal y tú no me quieres más Tengo mi cafetal y tú no me quieres más Tengo mi cafetal y tú no me quieres más Tengo mi cafetal y tú no me quieres más Tengo mi cafetal y tú no me quieres más Tengo mi cafetal y tú no me quieres más Tengo mi cafetal y tú no me quieres más Tengo mi cafetal y tú no me quieres más Tengo mi cafetal y tú no me quieres más Tengo mi cafetal y tú no me quieres más Tengo mi cafetal y tú no me quieres más Tengo mi cafetal y tú no me quieres más Yo tengo una novia que se llama Esther Tiene las piernotas como Lucifer Yo tengo una novia que se llama Esther Tiene las piernotas como Lucifer Ay Esther, ay Esther No te agaches mucho que te pueden ver Ay Esther, ay Esther No te agaches mucho que te pueden ver Con la minifada que se puso ayer Parece muñeca de Chapultepec Con la minifada que se puso ayer Parece muñeca de Chapultepec Ay Esther, ay Esther No te agaches mucho que te pueden ver Ay Esther, ay Esther No te agaches mucho que te pueden ver Con la minifada que se puso ayer Parece muñeca de Chapultepec Con la minifada que se puso ayer Parece muñeca de Chapultepec Ay Esther, ay Esther No te agaches mucho que te pueden ver Ay Esther, ay Esther No te agaches mucho que te pueden ver Ay Esther, ay Esther No te agaches mucho que te pueden ver Ay Esther, ay Esther No te agaches mucho que te pueden ver Ay Esther, ay Esther Te abro las puertas de mi corazón Te quiero cantar una historia de amor Hay momentos que no puedo hablar Me falta hasta el aire nomás al mirar Con tan solo verte siento mi alma vibrar Y pierdo las fuerzas para irte a buscar Me pierdo las manos de tan solo pensar Que algún día tú mía serás He pasado mi vida esperándote He pasado mi vida extrañándote Pero todo este tiempo que he esperado Solo es una prueba para amarte más Con los brazos abiertos que estoy esperando Y este gran silencio lo voy a quebrar Tengo que decirte todo lo que siento Para demostrarte lo que soy capaz Yo por ti haré hasta lo imposible Y en esta prueba tengo que triunfar He pasado mi vida esperándote He pasado mi vida esperándote Extrañándote Extrañándote Pero todo este tiempo que he esperado Solo es una prueba para amarte más Con los brazos abiertos que estoy esperando Y este gran silencio lo voy a quebrar Tengo que decirte todo lo que siento Para demostrarte lo que soy capaz Yo por ti haré hasta lo imposible Y en esta prueba tengo que triunfar Tengo que decirte todo lo que soy capaz Música 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 Cuando yo venía viajando Viajaba con mi morena Cuando yo venía viajando Viajaba con mi morena Al llegar a la carretera Ahí me dejó llorando Al llegar a la carretera Ahí me dejó llorando Ay lo que me duele Lo que me duele Lo que me duele Válgame Dios Cero treinta y nueve Cero treinta y nueve Cero treinta y nueve Se la llevó Ay lo que me duele Lo que me duele Lo que me duele Válgame Dios, 039, 039, 039 se la llevo Rosita se fue llorando y a mí esa cosa me duele Rosita se fue llorando y a mí esa cosa me duele Se la llevó el maldito taxi, aquel 039 Se la llevó el maldito taxi, aquel 039 Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele Válgame Dios, 039, 039, 039 se la llevo Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele Válgame Dios, 039, 039, 039 se la llevo Válgame Dios, 039, 039, 039, 039, 039, 039, 039, 040, 039, 040, 039, 040, 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 040 Nunca nadie pudo hacer sentirme como hoy Quédate conmigo amor, te quiero y viviré yo siempre amándote Haces mi vida hermosa, cada día de mi vida Está lleno de ti, amándote Yo veo el sol brillar mi amor Cada vez que te beso, te quiero más, mucho más La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 You do, you do La 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 la, la 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 la, la 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 You do, you do Nada para nadie Nunca nadie pudo hacer sentirme como hoy Quédate conmigo amor, te quiero y viviré yo siempre amándote Haces mi vida hermosa, cada día de mi vida Está lleno de ti, amándote Yo veo el sol brillar mi amor Cada vez que te beso, te quiero más, mucho más La 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 la, la 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 la, la 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 You do, you do You do De las mil portales para ustedes En vivo De las mil portales para ustedes Ya siguen sonando los Águila A todas horas mi amorcita estoy realizando en ti De mi corazón volviste loco y anuncia de mi Y eres la dueña de mi alma, de mi vida entera Sin ti no vivo soy un alma en veneno Ahora comprendo que el amor es algo muy bonito Siento mariposas aquí adentrito Cerca del pecho te caigo mi amor Debes ser el centro de mi corazón Y como dicen todas las noches Soy yo contigo Cuando te veo Dan sus suspiros Sus suspiros que Se van hasta el cielo Pa' que este amor lo bendiga a Dios A todas horas mi amorcita estoy pensando en ti Mi corazón volviste loco y anuncia de mi Y eres la dueña de mi alma, de mi vida entera Sin ti no vivo soy un alma en veneno Ahora comprendo que el amor es algo muy bonito Siento mariposa Siento mariposas aquí adentrito Cerca del pecho te caigo mi amor Debes ser el centro de mi corazón Un sentimiento Un sentimiento Todas las noches Todas las noches Suyo contigo Cuando te veo Dan sus suspiros Sus suspiros que Se van hasta el cielo Lo bendiga a Dios Pa' que este amor Lo bendiga a Dios Lo sabrás Se llama Suspiros De las canciones románticas Parece como su gusto Aquí le estamos cantando Aquí le estamos complaciendo Es a Luis Potosilo Nunca nadie pudo hacer sentirme como hoy Quédate conmigo amor Te quiero y viviré yo siempre amándote Haces mi vida hermosa Cada día de mi vida Está lleno de ti Amándote Yo veo el sol brillar mi amor Cada vez que te beso Te quiero más, mucho más La 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 Nada para nadie Nunca nadie pudo hacer sentirme como hoy Quédate conmigo amor, te quiero y viviré yo siempre Amándote, haces mi vida hermosa, cada día de mi vida está lleno de ti Amándote, yo veo el sol brillar mi amor, cada vez que te beso te quiero más mucho más La 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 De los inmortales para ustedes En vivo Buenas noches, nosotros somos Los Dorados Y les presentamos esta bonita melodía Para que la bailen, para que la gocen ¡Dicen! Cuando yo miro que pasa ella Solamente mira a mi amigo No se da cuenta que yo existo No se preocupa ni de mirarme Pero no sabe, no sabe, no sabe, no sabe Eh, eh, lo que va a sufrir Estoy seguro que están fingiendo Y estoy dispuesto a esperar que sucede Y yo la llamo y no me contesta Y ahora sí perderé la paciencia Pero no sabe, no sabe, no sabe, no sabe Eh, eh, lo que va a sufrir Que siga de brazo de ese muchacho Que estoy seguro de mí Yo confío que es bueno mi sistema Y así la podré besar Yo te espero mi linda chamaca Eres muy joven para pensar Te esperaré hasta que esté el día madura Como una pera en junio caer Ella sola, ella sola, ella sola, ella sola Eh, eh, tendrá que caer Que siga de brazo de ese muchacho Que estoy seguro de mí Yo confío que es bueno mi sistema Y así la podré besar Yo te espero mi linda chamaca Eres muy joven para pensar Te esperaré hasta que estés el día madura Como una pera en junio caer Ella sola, ella sola, ella sola, ella sola Eh, eh, tendrá que caer Oh, 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 oh so ¡Suscríbete al canal! Estaban en la plaza tomados de la mano Porque decía la bonita y Oscar el refinado Siempre tenían problemas cuando iban a la plaza Oscar no le gustaba y así decía enojado Ya te lo dije, te hice, ya no vuelvo a venir Contigo a esta plaza, no me enteres de mí Mira a esos pajarillos como tiene mi ropa Toda llena de manchas que rabia me provocan Pero mira a Oscar y yo no me delgo faltaba Que esos pajarillos tu rabia provocaran No quiero imaginarme el borrón de que marías Pero tú te imaginas si nada que volara Puro sabor con los igualados Estaban en la plaza tomados de la mano No pensé a la bonita y Oscar el refinado Siempre tenían problemas cuando iban a la plaza A Oscar no le gustaba y así decía enojado Ya te lo dije, te hice, ya no vuelvo a venir Contigo a esta plaza, no me enteres de mí Mira a esos pajarillos como tiene mi ropa Toda llena de manchas que rabia me provocan Pero mira a Oscar y yo no me delgo faltaba Que esos pajarillos tu rabia provocaran No quiero imaginarme el borrón de que marías Pero tú te imaginas si la saca volara No quiero imaginarme el borrón de que marías No quiero imaginarme el borrón de que marías Un, dos, tres Desde que te conozco no dejo de pensar De que algún día pudiéramos platicar Y contarte tantas cosas que tengo en mi pecho guardadas Si tú quieres vámonos a caminar O mejor aún te invito a cenar Pero para ser sincero no estoy aquí para conquistarte Espero no te vayas a molestar Solo que no te quiero ilusionar Para que meternos en cosas del amor son tan complicadas Solo quiero que el cariño se acabe Nada más que amanezca Y despedirnos con un beso en la boca Como cualquier pareja Que cada quien agarre su rumbo Nomás cruzando la puerta Y así ni me enamoro ni te enamoras Ni me ilusiono, ni me ilusionas No habrá pelea, no habrá escenas de celos Puedes andar con quien quieras Y así ni me enamoro ni te enamoras Nos quitamos de muchas drogas Deberías de pensarlo Y si te gusta la idea Lo repetimos cuantas veces quieras Que lo sabes cosita Aquí el cupido no es bienvenido Los igualados Solo quiero que el cariño se acabe Nada más que amanezca Y despedirnos con un beso en la boca Como cualquier pareja Y que cada quien agarre su rumbo Nomás cruzando la puerta Y así ni me enamoro ni te enamoras Ni me ilusiono, ni me ilusionas No habrá pelea, no habrá escenas de celos Puedes andar con quien quieras Y así ni me enamoro ni te enamoras Y nos quitamos de muchas drogas Deberías de pensarlo Y si te gusta la idea Te repetimos cuantas veces quieras Te bendiga Cuantas veces quieras Te traigo esta cumbia morena Te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Te traigo esta cumbia morena Te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Una noche mirando una estrella Me antojé de pedirle a una de ellas Un deseo de tenerla en mis brazos Le pedí a la estrella más bella Esa noche pasé yo con ella Una noche de muchas delicias Pues nos dimos bastantes caricias Me entregó su amor Me entregó su amor Me entregó su amor Me sufrí la vida Ella con sus manos Mi dolor le calmo Yo le juré Que la amaba tanto Que junto a mi lado Ya no había dolor Cuando desperté Era todo un sueño Era todo un sueño Era todo un sueño Pero mi deseo Se me concedió Si la conquisté Aunque fue en mi sueño Yo me siento triste Y risa me dio Los igualados Esa noche pasé yo con ella Y de eso me cumplo aquella estrella Una noche de muchas delicias Pues nos dimos bastantes caricias Me entregó su amor Mi sufrida vida Ella con sus manos Mi dolor le calmo Y yo le juré Que la amaba tanto Que junto a mi lado Ya no había dolor Cuando desperté Era todo un sueño Era todo un sueño Pero mi deseo Se me concedió Si la conquisté Aunque fue en mi sueño Yo me siento triste Y risa me dio Me entregó su amor Mi sufrida vida Ella con sus manos Mi dolor le calmo Y yo le juré Que la amaba tanto Que junto a mi lado Que junto a mi lado Ya no había dolor Cuando desperté Era todo un sueño Pero mi deseo Se me concedió Si la conquisté Si la conquisté Aunque fue en mi sueño Yo me siento triste Y risa me dio Si la conquisté Aunque fue en mi sueño Yo me siento triste Y risa me dio O me siento triste Yo me siento triste Y risa me dio Y risa me dio Y risa me dio Doña Juana la que vive allá en la esquina Tiene una patada de palo, mírenla como camina Se levanta muy de madrugada Que agarra la escoba Báilala que baila la Doña Juana la que vive allá en la esquina Tiene una patada de palo, mírenla como camina Se levanta muy de madrugada Que agarra la escoba Báilala que baila la Doña Juana Báilala que baila la Doña Juana Báilala que baila la Ay Juanita Báilala que baila la Doña Juana Báilala que baila la Báilala que baila la Doña Juana la Doña Juana la Doña Hasta que usted te abrimó Doña Juana la que vive allá en la esquina Tiene una patada de palo, mírenla como camina Se levanta muy de madrugada Y agarra la escoba Báilala que baila la Doña Juana la que vive allá en la esquina Tiene una patada de palo, mírenla como camina Se levanta muy de madrugada Y agarra la escoba Báilala que baila la Doña Juana Báilala que baila la Doña Juana Báilala que baila la Ay Juanita Báilala que baila la Doña Juana Báilala que baila la Báilala que baila la Doña Juana 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 Desde el Valle hasta Valadezis y Venecia Hoy corté una flor y llovía, llovía Esperando a mi amor y llovía, llovía Resurosa la gente y pasaban por días y desierta quedó la ciudad Pues llovía yo me puse a pensar tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía Hoy corté una flor y llovía, llovía Esperando a mi amor y llovía, llovía Resurosa la gente y pasaban por días y desierta quedó la ciudad Pues llovía yo me puse a pensar tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor le diré tantas cosas O quizás simplemente le regalo una rosa O quizás simplemente le regalo una rosa Que me alegre, tu canto que me alegre Tu risa que se alegre en silencio Tu mirada y la mía Nos iremos cantando por las calles Vacías y sabrán que te quiero esas calles Vacías como jugaba el viento con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Vacías como jugaba el viento con tu pelo de niña Qué casualidad Ahora todos vienen a cantarme hasta mi tumba Me traen las guitarras Muchas ocasiones hasta la banda retumba Que la realidad no se sientan mal ni se hagan los ofendidos Cuando estuve en vida me faltó familia y me faltaron los amigos Miren nada más Ya estoy en el hoyo para que tanto micote Agarren el lugar Traigan las hieleras y destapen unos botes Pónganse a tomar y a decir salud por alguien que ya no está vivo Eso ya es costumbre, no es nada desconocido Eso que se usa cuando muere un familiar Qué casualidad Qué casualidad Ya muerto pa' mucho resultaste conocido Fuiste buena gente y también un buen amigo Cuando estaba vivo no era ni pa' celular Que casualidad En el funeral todos se saludan de abrazo Fingiendo el dolor De forrante flores aunque sean ramos baratos Fuiste el mejor Todos te lo dicen cuando ya te van bajando Se les olvidó Que detrás de ti se la pasaban criticando Bueno ya me voy Espero no haberlos ofendido con mi canto Pero es la verdad Pónganse a pensar Verán que no ando tan errado Pónganse a tomar y a decir salud por alguien que ya no está vivo Eso ya es costumbre, no es nada desconocido Eso que se usa cuando muere un familiar Qué casualidad Ya muerto pa' mucho resultaste conocido Fuiste buena gente y también un buen amigo Cuando estaba vivo no era ni pa' saludar Música Música Llegabas a mi vida como una primavera Después de aquel invierno frío y largo Después de haber vivido tanto tiempo Tan solo sin amar y ser amado Así sin darme cuenta, bajaba mi defensa Y poco a poco me iba enamorando Mi corazón abierto te iba dando Y mientras tú eras solo ave de paso Tú fuiste la llama que encendió el fuego de este amor Y ahora solo queda el humo donde me consumó Tú fuiste la llama que a mi vida todo iluminó Y ahora mi mundo queda oscuro Ahora tú me apagas la pasión Sin una explicación Me pierdo entre las horas del reloj Así sin darme cuenta, bajaba mi defensa Y poco a poco me iba enamorando Mi corazón abierto te iba dando Y mientras tú eras solo ave de paso Tú fuiste la llama que encendió el fuego de este amor Y ahora solo queda el fuego de este amor Y ahora solo queda el fuego de este amor Y ahora solo queda el humo donde me consumó Tú fuiste la llama que a mi vida todo iluminó Y ahora mi mundo queda oscuro Y ahora mi mundo queda oscuro Y ahora tú me apagas la pasión Sin una explicación Me pierdo entre las horas del reloj Zapatado con los igualados La canción se llama y que reque dice Con la cervecita Para que no ha desvelado Para que no ha desvelado Es buena la cervecita Yo prefiero un tequilita Que lo mejor pa' lo hinchado Que lo mejor pa' lo hinchado Y hasta lo falso se quita Que reque Que reque Que reque Que reque ¿Cuál es el mejor licor? El vino y el agua ardiente El vino y el agua ardiente ¿Cuál es el mejor licor? Yo digo que el agua ardiente Porque es emborrachador Es borracha el presidente Y también al gobernador Que reque Que reque Que reque Que reque En la familia de Houston Andaba de comerciante Andaba de comerciante La mamela de Houston Andaba vendiendo loros Y que me le echan el guante Pobrecito de que reque Y no la hizo de traficante Que reque 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 Tamaulipas, señores, rey González Puro Tamaulifejo, puro Tamaulifejo Primo hermano del Perú, del reino de Tamaulipas Tengo una gallina habana, tengo una gallina habana Que siempre está puleja, me encanta estar en el río Me encanta estar en el río, tienes un poquito pueta Tengo una gallina habana Del reino de Tamaulipas, del reino de Tamaulipas Señores, rey González Puro Tamaulifejo, puro Tamaulifejo Primo hermano del Perú, del reino de Tamaulipas Tengo una gallina habana, tengo una gallina habana Que siempre está puleja, me encanta estar en el río Me encanta estar en el río, tiene su colita hueca Tengo una gallina habana Música Música Saludos a la familia García Muñequita linda, quiero ser tu dueño Deja que mi vida te realice el sueño Quiero acariciarte y sentirte niña Eso ha sido el sueño de toda mi vida Muñequita linda, muñequita hermosa Eres adorable y maravillosa Muñequita linda, muñequita hermosa Si me lo permites, yo te haré mi esposa Música Muñequita linda, quiero ser tu dueño Deja que mi vida te realice el sueño Quiero acariciarte y sentirte niña Eso ha sido el sueño de toda mi vida Muñequita linda, muñequita hermosa Eres adorable y maravillosa Muñequita linda, muñequita hermosa Si me lo permites, yo te haré mi esposa Música 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 Música